Cumbia Cumbia, tú eres la más bella, orgullo de mi nación, que a mi tierra ha dado fama, te llevo en el corazón, ay, te canto con toda el alma, te llevo en el corazón, ay, te canto con toda el alma. Naciste a orilla del mar, al baile de las palmeras, en una noche serena, ay, la luna te vio llegar, en una noche serena, ay, la luna te vio llegar. Oye Colombia, Colombia, hey, tierra mía, diviértete Colombia. Cumbia, 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 cumbia de mi tierra, cumbia, 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 tú eres la más bella, tu padre llaman tambor, tu madre se llama flauta, tu negro fue tu creador. Ay, del cual desciende mi raza, un negro fue tu creador, ay, del cual desciende mi raza, tú eres el llamado, y tu prima es la maraca. Según dijo tu creador, ay, del cual desciende mi raza, según dijo tu creador, ay, tu abuela se llama gaita, tu abuela se llama gaita. Música 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 Música